Hay solo siete postulantes en carrera que buscarán los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional para lograr ser el próximo defensor o defensora del pueblo. El diputado Gualberto Arispe ha dicho que se ha convocado a sesión de asamblea para este jueves a las nueve de la mañana. Hemos conocido la convocatoria de nuestro presidente Nato de la Asamblea para este jueves nueve de la mañana está previsto la sesión para poder elegir al defensor del pueblo, como dice nuestra Constitución Política del Estado, con más de dos tercios, por responsabilidad con el pueblo boliviano. Queremos informar que no existe ningún acuerdo con ninguna de las bancadas. Lo que nosotros hemos dicho desde el inicio siempre ha sido que esta comisión trabaje de manera transparente, revise toda la documentación hasta llegar a su fase final. Creo que cada boliviano, cada boliviano en este momento está esperando que el representante para este cargo tan importante que va a tener un mandato de seis años, tenga que ser una buena profesional o un buen profesional. Comunidad Ciudadana ha dicho que no va a garantizar los dos tercios en la designación del defensor del pueblo que se espera poder consumar la jornada de este día jueves en horas de la mañana. Comunidad Ciudadana dijo que todos los candidatos que han logrado pasar las fases establecidas por la comisión mixta son candidatos a fines al más. Bueno, según la Constitución Política del Estado, dice que se necesita dos tercios de los presentes para elegir al defensor del pueblo. Por ejemplo, nosotros como oposición hemos roto el consenso debido a que en la comisión mixta no se ha respetado a gente transparente y sí se ha habilitado a personas que son afines al movimiento al socialismo. Es en ese contexto que nosotros no vamos a entregar los dos tercios al movimiento al socialismo para que de esta forma no exista otra defensora del pueblo similar a Nadia Cruz que sea afín al movimiento al socialismo. En ningún momento la oposición se va a prestar a entregar en los dos tercios porque el pueblo boliviano quiere un defensor del pueblo totalmente transparente. Estamos evaluando como bancada, pero lo que se ha observado cuando se ha roto el consenso en la comisión mixta que de alguna forma pues se ha empañado todo el proceso de preselección de candidato a defensor del pueblo. Entonces en ese contexto pues todo esto lo estamos realizando en la análisis correspondiente. Entendemos que el CONADE también ha exigido a las dos bancadas que no se respalde a nadie y que no se entregue a nadie los dos tercios porque se ha manchado totalmente este proceso. Bueno, Creemos también ha sido absolutamente claro y ha manifestado que no va a viabilizar los dos tercios para llevar adelante la designación de un nuevo defensor del pueblo. La asambleista de Creemos cuestiona también de que no se haya elegido con transparencia a los candidatos que ahora van a ser parte de las posibles designaciones o de la posible designación que se va a llevar a cabo este jueves. Lamentablemente el MAS abandonó la idea de despolitizar esta elección y ahora quiere imponer a un defensor afín a sus intereses antidemocráticos. En este sentido los parlamentarios de Creemos expresamos que nuestra bancada no será parte de una elección direccionada en la que se eliminó a los candidatos independientes y solo fueron preseleccionados postulantes con afinidad al oficialismo. Nuestra posición en conjunto será de no avalar que el MAS elija a un candidato a su conveniencia por lo que no viabilizaremos una elección en la que no se garantice la independencia del nuevo defensor. Además, llamamos a la reflexión a los parlamentarios disidentes de Creemos que se han apartado de la ruta de la democracia para que no den la espalda a la lucha del pueblo boliviano. La lucha que este pueblo noble está teniendo por la recuperación del sistema democrático y en esta ocasión ellos deben ponerse del lado de quienes estamos buscando un defensor del pueblo apegado a la justicia y al respeto de los derechos humanos. Bolivia quiere un verdadero defensor del pueblo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos el periodista español Alejandro Entrambasagua es una persona muy allegada a Arturo Murillo durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez dijo que hoy ha recibido una llamada del ex ministro de gobierno dice que en las próximas horas hará un anuncio importante que le ha comunicado la ex autoridad de gobierno que de acuerdo a la documentación sigue detenida en una cárcel de los Estados Unidos lo cierto es que nadie ha podido verlo tras las rejas al ex ministro de gobierno. Cuando regresemos le contamos... El periodista español Alejandro Entrambasagua es una persona muy allegada al ex ministro de gobierno Arturo Murillo durante la gestión de Yanine Áñez ha publicado un post a través de sus redes sociales manifestando lo siguiente Hola a todos, os informo de que Arturo Murillo, ex ministro del gobierno de Yanine Áñez se ha comunicado conmigo desde Estados Unidos me ha trasladado algo importante que podría provocar su salida inminente de prisión me ha pedido que lo haga público y lo haré en ocho horas dice el periodista Alejandro Entrambasagua El diputado del MAS Héctor Arce diputado por el departamento de Cochabamba considera que debería haber una nacionalización de vehículos indocumentados y posteriormente dijo prohibir la importación de los chutos bueno eso es un tema que siempre se lo dice los chutos y comercialización en el país por ello el diputado propone endurecer las penas personalmente yo considero que esa es una opción el de nacionalizar y luego realizar una persecución dura, dura aquella persona que se dedica a esta actividad ilícita y se tiene que prohibir una vez que se si es que se nacionaliza el comercio de los vehículos indocumentados o sea quizás inclusive penalizar con mayor dureza aquella persona que se dedique al comercio de vehículos indocumentados pero no solo es eso nosotros vemos a diario en el país personas que están asaltando están asesinando por un celular y los celulares se venden en todos los mercados del país ¿cuántas personas han fallecido por haber sido robado por un celular? o heridos yo creo que hay cosas que tenemos que empezar a revisar y darle soluciones de fondo no puede ser que nuestro país hoy se convierta en el comercio negocio de lo ilegal por su parte el presidente del senado nacional andrónico rodríguez ha descartado la nacionalización de vehículos indocumentados porque esto generaría un malestar en los sindicatos de choferes más adelante dijo habrá como habrá que analizar cómo resolver esta problemática porque muchos de los indocumentados se dan modos dijo para cargar combustibles bueno yo considero que es importante tomar atención a este sector pero no está en los planes de nuestro gobierno central ni de la asamblea seguramente habrá todavía algunas reuniones si eso no es pertinente ustedes saben esto genera cierta conflictividad al interior de nuestro país con el transporte público federado que son establecidos legalmente y la propia población cuestiona legalizar lo ilegal pero es una realidad en nuestro país no creo que solo existan 200 mil con seguridad deben haber más ellos utilizan las carreteras utilizan combustibles no pagan impuestos entonces frente a ello ¿qué hacemos? en algún momento va a ser importante sentarnos para resolver este conflicto pero queremos dejar en claro que no tenemos en planes para tratar este tema de la legalización de autos indocumentados vamos a cambiar de información porque el viceministro de electricidad y energías alternativas José María Romay dijo que en dos meses Bolivia va a comenzar a exportar energía a el vecino país de la Argentina serán 120 megavatios a través de la línea de transmisión Juan Azurduy de Padilla la autoridad ha indicado que se evalúa la demanda y los precios de la energía eléctrica por parte del vecino país en Bolivia tenemos hoy una enorme capacidad es decir no va a faltar energía eléctrica es más estamos preparados para la industrialización y parte de ello también para la exportación por ejemplo el proyecto de línea a la Argentina el proyecto Juan Azurduy de Padilla es un proyecto que ya está en la fase de conclusión y en la fase de los intercambios con los entes de Argentina estamos hablando del regulador y del operador de Argentina que ya está en conversaciones con el ENDE para poder despachar energía al país vecino ¿de cuánto estamos hablando? la capacidad de la línea es de 120 megavatios que puede transportar hasta 120 megavatios que podemos exportar a la Argentina todo va a depender ahora estamos en conversaciones justamente para poder establecer volúmenes de energía la necesidad de demanda que tiene Argentina y los precios en Argentina por ejemplo son muy variables en invierno los costos de energía en Argentina suben mucho pero en verano bajan también mucho entonces la potencialidad que hay ahí es vender energía a Argentina durante los meses de invierno entonces es fluctuante el precio y eso todavía no está establecido va a depender de la oferta y la demanda en su momento vamos a hacer una pausa y cuando regresemos esta semana se podría conocer la sentencia por el denominado caso golpe de estado 2 donde la principal investigada y procesada es la expresidenta el fiscal Omar Mejillones que está sustentando la acusación dentro del denominado caso golpe de estado 2 ha dicho que el juicio contra Yanine Áñez entra ya a su etapa final y que se estima que hasta este viernes si no hay ningún inconveniente se podría ya dictar sentencia se podría conocer la sentencia contra los acusados dentro de este proceso bueno nos han notificado el día de hoy para una audiencia el día 4 de mayo en la mañana y en esa audiencia vamos a nosotros ver cuál es la directriz del tribunal qué tiempo se nos va a dar para que nosotros podamos hacer los alegatos en conclusión si es que ellos tienen la misma línea de que han asumido a momento de los alegatos iniciales imagino que el día 4 de mayo ya se va a emitir una sentencia 4 de mayo el tribunal está siguiendo simplemente lo que establece procedimiento bajo un principio de continuidad está señalando las audiencias en base a los recesos que establece el código de procedimiento penal no más allá de las 16 horas y nosotros estamos acatando también esa directriz en relación a la otra pregunta bueno también el tribunal fundamentará porque está disponiendo de que se siga el juicio y se puede emitir la resolución ¿qué es lo que esperan ustedes doctor ya en la etapa final? que se emita una sentencia condenatoria ¿cuánto? ¿cuánto es la pena? que eso es lo que nosotros vamos a solicitar ¿estamos solicitando 12 años doctor? sí, vamos a nosotros solicitar más allá de la pena que establecen los delitos por la existencia de concurso de delitos de 12 a 15 años eso ya lo vamos a ver ¿para todos? sí, sí para todos gracias ¿no paraliza un eventual sentimiento? no está paralizando en este caso sí, sí el tribunal ha dispuesto que se siga la continuidad de juicio y en mérito a ellos que no se ha convocado audiencia para ya los alegatos finales el abogado de uno de los militares que está enfrentando este juicio por el caso golpe de estado 2 el doctor Javier Peñalosa que defiende al excomandante del ejército el general Pastor Mendieta dijo que ha concluido ya la etapa de la presentación de las pruebas tanto audiovisuales como periciales por tanto dijo se estima que en el transcurso de esta semana el tribunal de sentencia podría ya emitir su veredicto después se ha rechazado toda la prueba otra prueba pericial que ha presentado el ministerio público como también la defensa de la señora Áñez y se han retirado diferentes inspecciones oculares en diferentes entidades militares por lo que reitero se ha agotado con la producción ofrecimiento y producción de prueba para el día de mañana a las 10 de la mañana se ha señalado ya la audiencia de delegatos donde ya las partes presentarán sus conclusiones respectivas y posteriormente suponemos que en el día ya el tribunal va a emitir una sentencia ya en su parte desolutiva ¿Cuál sería la señora Áñez? Ha presentado un perito respecto a una interpretación constitucional respecto a sentencias constitucionales sin embargo el tribunal ha considerado que el único ente autorizado para interpretar la norma es el tribunal constitucional asimismo el ministerio público ha solicitado una auditoría forense para establecer un daño económico respecto al traslado que ha significado de la señora Áñez sin embargo también el mismo ha sido rechazado por el tribunal en el sentido de que el ministerio público debería haberlo desarrollado en la etapa de investigación conforme su normativa estamos al pendiente de lo que va a suceder respecto a lo que vaya a realizar la defensa de la señora Áñez vamos a hacer una pausa y cuando regresemos el fiscal general del estado ha posesionado la jornada de este martes a 18 nuevos fiscales en el departamento de La Paz el doctor Juan